Tenemos el siguiente par de problemas de geometría vectorial, nos piden determinar el punto de intersección de la recta x igual 2 menos 3w, y igual 4 más 2w y z igual 4 más 2w, contra la recta x igual 5 más 2t, y igual 1 menos 3t y z igual 2 más t. Tenemos el par de ecuaciones en su forma paramétrica, entonces lo que vamos a hacer es igualar las componentes x y las componentes y de estas dos primeras ecuaciones, y luego encontramos un par de w y t's que al sustituirlos en esta ecuación, si satisface la ecuación decimos que las dos rectas se cortan y ya teniendo w y t's simplemente sustituimos en cada una de las componentes y encontramos el punto. Entonces igualemos, en el primer caso vamos a tener 2 menos 3w igual a 5 más 2t, y en el otro caso vamos a tener 4 más 2w igual a 1 menos 3t. Podemos simplificar estas ecuaciones, miren, podemos juntar las variables de un lado y los números del otro, aquí tenemos 2, paso el 5, al otro lado a restar, lo vamos a tener menos 3, miren 5 positivo, a 2, paso al otro lado negativo, a 2, menos 3, igual aquí dejamos 2t, y pasamos la w a sumar, 3w. Luego, pues que hacemos lo mismo con esta, vamos a dejar el menos 3t aquí, miren ahí está, y vamos a pasar este 1 que está sumando a restar aquí, vamos a obtener 3, y este 2w que está sumando pasa a restar. Bueno, entonces hay varias formas de resolver esta ecuación, una es despejando t, y reemplazándola, vamos que esta es 1 y 2, despejando t de 1 y sustituyéndola en 2, o w y sustituyéndola en la otra, podemos hacer sustitución o reducción para hacer reducción, necesitamos que los coeficientes que acompañen a las variables sean el mismo, miren, aquí tengo 2t y aquí arriba tengo 3t, entonces lo que voy a hacer convenientemente es multiplicar la ecuación de arriba por 2 y la de abajo por 3, entonces la ecuación 1 por 2 va a ser menos 6 es igual a 4t más 6w, recuerden que yo puedo hacer eso porque en una igualdad, si yo multiplico ambos lados de la igualdad por una misma cantidad, no la afecto. Yo tengo la ecuación 2, la vamos a multiplicar, perdón, la ecuación 1 no era por 2 sino por 3, entonces tenemos que repetir esto, y vamos a tener menos 9 igual a 6t más 9w, y aquí vamos a tener por 2, 6 igual a menos 6t menos 4w, ahora sí, miren, puedo sumar estas expresiones, menos 9 y 6 da menos 3, 6 menos 6, esta era la idea, que estos dos se cancelaran, y obtenemos 9 menos 4, 5w, y aquí tenemos que w es igual a menos 3 dividido 5, menos 3 quintos, ya tenemos w. Ya que tenemos w necesitamos encontrar t, para encontrar t simplemente puedo sustituir w en cualquiera de las variables, y despejo t, para hacerlo entonces sustituyamos este w en la ecuación número 1, ya no necesitamos esto que tenemos aquí, vamos a abrir un poco de espacio, y al sustituir vamos a tener menos 3 igual a 2 veces t más 3 veces w, pero w es menos 3 quintos, aquí vamos a tener que menos 3 es igual a 2t, aquí es menos 9 quintos, 3 por 3 es 9, paso este menos 9 quintos al otro lado a sumar, entonces tengo que 2t será igual a menos 3 más 9 quintos, recuerden que 3 son 5 quintos, ya que tenemos, perdón 3 no, 1 son 5 quintos, o sea 3 van a ser 15 quintos, 15 quintos negativos, más 9 quintos positivos, vamos a tener menos 6 quintos, o sea que 2t va a ser igual a menos 6 quintos, paso este 2 aquí a dividir y me queda menos 6 décimos, o lo mismo que multiplicar por un medio ambos lados, y voy a tener en lugar de menos 6, menos 3, entonces t va a ser igual a menos 3 quintos también, miren, encontramos que t y w vale lo mismo en este caso, como ya tenemos t y w lo que tenemos que hacer a continuación es sustituirlo en esta ecuación, vamos a hacerlo, esa ecuación de pronto por el tamaño del video no la ven, la voy a escribir acá, nos dice, que z es igual a 4 más 2w, la es igual, 4 más 2w va a ser igual a 2 más t, veamos si se cumple, si yo sustituyo aquí 4 más 2 veces que multiplico a menos 3 quintos, más 2 más menos 3 quintos, veamos si es igual, entonces voy a tener, ya podemos quitar esto de acá, 2 por menos 3 quintos es menos 6 quintos, aquí se supone que es un igual, perdón, voy a tenerlo aquí, y aquí vamos a tener 2, dejamos el igual, pero no sabemos si es igual, 2 menos 3 quintos, 4 es igual a 20 quintos, 20 quintos menos 6 quintos, es igual, a 14 quintos, y aquí vamos a tener 10, perdón, 2 es igual a 10 quintos, menos 3 quintos, va a ser 7 quintos, esto no es cierto, esto es distinto, miren, 14 quintos es el doble de 7 quintos, luego, la ecuación, 3 no se satisface con estos valores de W y T, como no se satisface con esos valores de W y T, decimos que ese par de rectas no se cortan, ahora vamos a ver el segundo caso, para el segundo caso, entonces vamos, nos piden demostrar que no tienen punto en común, vamos a ver si es cierto, entonces tenemos, primero que X de la primera recta es 2 menos T, y S tiene que ser igual, caso de que se cruzaran, a la X de la segunda recta, la X de la segunda recta, al parecer es 1 más W, la Y de la primera recta, es 1 más T, y la Y de la segunda recta, es menos 2 veces W, y Z es igual, vamos a escribirla, aunque no la vamos a necesitar todavía, o mejor, yo creo que no, es el mismo procedimiento anterior, simplemente voy a realizar dos ecuaciones, y verifico si cumple en la tercera, entonces de aquí miren lo que puedo concluir, yo puedo dejar las incógnitas a un lado, voy a dejar W acá, y paso este T que está restando a sumar, y aquí tengo 2 que está a este lado, y paso este 1 a este lado a restar, 2 menos 1, 1, y luego tengo para esta otra ecuación, tengo menos 2 W, que ya está aquí, paso el T a restar, y aquí no tengo más números, entonces esto es igual a 1, miren, este par de ecuaciones, yo las puedo sumar, tengo 1 más 1, 2, 1 W menos 2 W, menos 1 W, y T menos T, 0, entonces tenemos que, menos W es 2, luego multiplico por menos 1 a ambos lados, y obtengo que W es 2, ya tenemos W, ahora vamos a encontrar T, para encontrar T, basta con, sustituir el 2 en cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser en esta primera ecuación, la primera y la segunda, entonces tengo que 1, perdón, vemos que 1 es igual a W, que es 2, más T, de aquí puedo despejar T, miren, T va a ser menos 1, simplemente pasa este 2, que está sumando a restar, entonces T vale menos 1, ya tengo T y W, ahora veamos, si este T y W cumplen para Z, en Z, tenemos que es igual, en la primera recta, a menos 2 veces T, y, en la otra recta, a 3 más 2 W, sustituimos, menos 2, por T, que es menos 1, vamos a ver si es igual, a 3 más 2 veces W, que es 2, en este caso obtenemos, 2 positivo, igual a 3 más 4, 7, esto es falso, como esto es falso, estas 2 rectas, tampoco se intersectan, como sucedió con la primera, y, las 6, Gracias.